Música Crevo sol, crevo sol de Santa María Música Me esclisas de mar, llenas el alboroso Entre los encantos míos de mi maría Alvar a las recadrotas de los pozos, casitas de pata de la tierra mía Alvar a las recadrotas de los pozos, casitas de pata de la tierra mía ¡Gracias, chila bonita! ¡Sapato borrado de raso de escena, te voy a comprar! ¡Sapato borrado de raso de escena, te voy a comprar! ¡Sapato borrado de raso de escena, te voy a comprar! ¡Sapato borrado de raso de escena, te voy a comprar! ¡Sapato borrado de raso de escena, te voy a comprar! ¡Sapato borrado de escena, te voy a comprar! ¡Sapato borrado de escena! ¡Gracias, chila bonita! ¡Sapato borrado de escena, te voy a comprar! 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 Lupe, Lupe cumple 59 años, y luego Jennifer Peña Preña, dice que está afuera. Ana Elena Hernández Sánchez, acérdense aquí por favor. Todas son cinco. Ya sabemos que cumplirá años el día de fiesta, la casa en el corazón. Y aquí también en el peñilla, aquí en el templo también. Solamente decirles que este es un día para todo el camino que han recorrido, decirle a Diosito, gracias. El Señor agradece a nosotros a ustedes, nos condena de gracia y bendición. Les dé su misericordia, les conceda la paz. La bendición de Dios nos acompaña, nos cuida y nos deja siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades, un aplauso cariñoso. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios son poderosos de su Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe. Alvarianche, muchas gracias por animarnos maravillosamente en nuestras eucaristías. Podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Podemos irnos en paz. Podemos irnos en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.